El siguiente ponente es Néstor Portes de FAQSA, nos va a hablar sobre digestión en doble fase temperatura del laboratorio a la EDAR, el caso real de la transformación de la digestión de la energía convencional de acoya a una doble fase de temperatura. Néstor ha de base licenciado en biología, arroalimentaria y biotecnología por la Universidad de Valencia y máster en gestión y explotación de plantas depuradoras de aguas residuales por la Fundación Bosch y Pera. Su carrera profesional se ha desarrollado desde el 2001, casi integramente en la empresa FAQSA, donde ha tenido responsabilidad como jefe de planta de numerosas edades de diferente tecnología y tamaño. Así que con me queda Néstor. Gracias Guillermo. Bueno, os voy a contar un caso real de lo que es la primera implantación de la doble fase, digamos en una EDAR, no sé si de España, pero bueno, de Alcoy seguro. Se trata de la implantación de la mejora de la línea de fangos en la EDAR de Alcoy, que cuando estuvimos pensando para la licitación del concurso, nos marcamos unos objetivos muy claros y era que esta mejora tenía que suponer una menor producción de fangos, una mayor producción de biogás y una higienización de fangos, que es lo que se estaba hablando aquí. Tras un estudio detallado, la alternativa seleccionada fue una digestión anaerobia termófila, es decir, en principio los estudios nos decían que una digestión termófila, digamos monofásica, solo termófila, podía alcanzar esos objetivos. Calculamos las necesidades de calor para esa digestión termófila, vimos que había suficiente calor en los motores de cogeneración, en lo que es la EDAR de Alcoy dispone de dos motores de cogeneración, uno de biogás y otro de gas natural, que son los que suministran calor para todo el proceso. Vimos que la aportación de calor por dichos motores era suficiente para ese aumento de calor que supone el pasar de una fase mesófila o una fase termófila y, por tanto, haciendo estos estudios previos, vimos que la implantación de un digestor termófila podía cumplir con estos objetivos que nos planteamos al principio. La digestión termófila tiene unas ventajas, la mayor eliminación de sólidos totales, una producción mayor de biogás y una higienización mayor. Por eso era una buena alternativa. Pero nos empezaron a surgir dudas en cuanto a la digestión termófila. Algunas de ellas eran los que tenían una aplicación limitada debido a los requerimientos energéticos, pero bueno, en Alcoy, por suerte, esos requerimientos estaban garantizados. Otras dudas que teníamos eran en cuanto a la estabilidad en la operación y en eso la bibliografía también hablaba bastante. Había también dudas de cuando producción de olores y sobrenadantes en la digestión termófila y había dudas en cuanto a largo tiempo de aclimatación. Ahí la bibliografía nos está hablando de incluso un año de tiempo de aclimatación desde lo que es el digestor mesófilo a termófila. Eso habla la bibliografía. En realidad, eso planteó unas dudas y por tanto excedió lo que eran las ventajas que tenía la digestión termófila. Por tanto, se planteó la transformación de la digestión mesófila de Alcoy a digestión doble etapa. Es decir, planteamos implementar un digestor termófilo previo al actual digestor mesófilo. De esa manera, el digestor mesófilo continuaba generando biogás, continuaba tratando los fangos, no había ninguna parada de proceso y como sabéis y hemos comentado, las edades no paran 365 días, era una buena alternativa. Pero como he dicho, termófila, mesófila. Eso es lo que hicimos en la edad de Alcoy. En la digestión mesófila, y utilizaré los mismos símbolos que en un estor, los zangos primarios y secundarios van a un tanque cerrado y a continuación el zango digerido es deshidratado y evacuado a agricultura. El proceso se lleva a cabo a 30-35 grados y un tiempo de retención de unos 21 días, como sabéis. En la digestión termófila mesófila, se añade un tanque, un digestor termófilo, los fangos primarios y los fangos secundarios van a ese digestor termófilo y en serie pasan al digestor mesófilo que ya genera su fango digerido. El digestor termófilo trabaja unos 55 o 60 grados y un tiempo de retención que en el caso de Alcoy, debido a que teníamos ya fabricado, digamos, teníamos construido ya un tanque tampón que podíamos aprovechar como digestor termófilo, calculamos que teníamos dos días de tiempo de retención. La edad de Alcoy, como sabéis, Alcoy es una ciudad bastante grande, de unos 60.000 habitantes. La edad de Alcoy está todavía en fase de construcción, de ampliación de una nueva línea de MBR y, como veis, la línea de fango está toda metida y compactada en, digamos, en un poco espacio y, por tanto, también teníamos problemas de espacio. No podíamos ampliar las instalaciones por falta de espacio y, por tanto, decidimos aprovechar el tampón, que es el tanque que veis en el medio, digamos, está situado dentro de y rodeado de los edificios que tienen una pasarela encima y estudiamos de aprovechar ese tanque como digestor termófilo para que luego el fango pase al digestor mesófilo y deshidratar directamente del digestor mesófilo, sin tanque tampoco. Esta es la línea de agua de la edad de Alcoy actualmente. Es una línea de agua normal, digamos, con su espesador, donde van todos los fangos. La única característica diferencial es que los fangos secundarios van a cabecera de planta y todos son evacuados como fangos primarios al espesador. El fango primerizado, que le digo yo, va al digestor anaerobio mesófilo. Los cosustratos, que también tienen alimentación, digamos, de cosustratos, también recibe muchísimos cosustratos, va al digestor mesófilo y esto es importante verlo porque luego en la configuración que ha quedado de doble fase, los cosustratos continúan yendo al digestor anaerobio mesófilo, no van al termófilo, van al mesófilo. Porque creíamos que al ser unos sustratos fácilmente biodegradables, como la mayor generación de biogás se da en el digestor mesófilo, pensamos que los cosustratos debían ir a esta fase de la digestión. Posteriormente del digestor anaeróbico va al, o iba al depósito tampón para ser deshidratado, el rebose, digamos, lo que son la línea de reboses, vuelve a cabecera de planta y el fango evacuado a la agricultura. Aquí podéis ver unas fotos de lo que es la planta, ese es el tampón, que se ha convertido en el digestor termófilo y los diferentes intercambiadores que había en planta, como estos situados en la línea de fangos a deshidratar, que no se utilizaban, en principio se planificaron para calentar el fango que iba a ser deshidratado porque podía favorecer la deshidratación, pero pronto se vio que no se encontraba ninguna mejoría en el fango deshidratado precalentado. Y bueno, esta es la línea de fango junto con la de cogeneración. Hay dos motores de biogás, un motor de biogás y un motor de gas natural que suministran agua caliente, el agua de refrigeración de estos motores. Van a un intercambiador, ese intercambiador calienta el fango del digestor mesófilo y digamos que ya no se aprovechaba más calor en ese estado. Empezamos a cambiar, lo primero que hicimos fue cubrir el tampón por digestor termófilo. Aquí que parece un dibujito y fácil de hacer, pues nos costó un año de realizar. Digamos que las obras son difíciles porque el cambio de un depósito abierto a un depósito cerrado con todas sus seguridades, y lo que comentaba Elena, que claro, en una fase piloto, digamos, en una banda piloto, puedes tener unas pequeñas fugas o unos pequeños inconvenientes, pero aquí tampoco podíamos ahorrar en seguridad para los trabajadores y para el proceso. Se pusieron todas las seguridades pertinentes en el digestor termófilo. El fango primerizado iba a ir al digestor termófilo primero, luego el mesófilo ya no se deshidrataba, digamos, del termófilo iba al mesófilo y del mesófilo iba a centrífuga. Es decir, poníamos el tampón de ser el último a ser el primero. De esta manera el digestor termófilo pasaba a ser la primera fase, luego el mesófilo y luego se deshidrataba. Para el aprovechamiento del calor era necesario hacer también una remodelación de todos los intercambiadores situados en planta. El que había, digamos, en el digestor mesófilo se cambió de posición, se puso un intercambiador de fango o fango para primero pasar el fango espesado a través de ese intercambiador de fango y luego entrar en el digestor termófilo. Esto se hizo porque los cálculos energéticos nos decían que una vez calentado el digestor termófilo a 55 grados nos iba a sobrar calor en el digestor mesófilo. Es decir, no iba a hacer falta calentarlo sino al revés, iba a hacer falta enfriarlo. ¿Cómo lo íbamos a enfriar? Lo enfriábamos con el fango espesado, que es el más frío que tenemos en la línea de fangos. Y ese fango ya precalentado nos iba a entrar en el digestor termófilo que es ahí donde íbamos ya a utilizar, digamos, todo el consumo energético, íbamos a concentrar todo el consumo energético. Los intercambiadores de centrífugas también se pusieron en marcha y son los que calientan actualmente el digestor termófilo. Digamos que primero el agua más caliente proveniente de los motores va a calentar este digestor termófilo, porque digamos que es el que necesita más calor, a través de estos dos intercambiadores. Y luego este digestor termófilo pasa al mesófilo y el intercambiador de fango todavía, el fango espesado que ha enfriado ya el digestor mesófilo, pasa por el intercambiador viejo antes de llegar al termófilo y así todavía aprovechamos todavía más el agua que ya ha dejado su calor en los primeros intercambiadores. Los motores acaban de dejar su calor en el fango espesado y por tanto el fango espesado entra en el digestor termófilo a la mayor temperatura posible y el agua de refrigeración de los motores vuelve a los motores lo más enfriada posible. Esto que parece un alimatías pues dentro de lo que es la línea de fangos de la edad de arco y todo comprimido como si fuese un tetris pues os podéis imaginar las complicaciones que hubo y eso, y tiempos que nos costó, nos ha costado un año y medio hacer esta mejora. Pero bueno, al final lo conseguimos, los resultados esperados iban a ser los mismos, menor producción de fangos, mayor producción de biogás y una mayor higienización de fangos. Pues esto se consiguió poner en marcha en agosto del año pasado, todavía no hace un año y como sabéis la digestión anaerobia necesita de unos tiempos largos para poder sacar conclusiones válidas. Esperaba sacarlas al año de funcionamiento, pero bueno, llevamos nueve meses y podemos tener unos resultados provisionales, preliminares, que podemos presentar aquí. En principio, la reducción de sólidos totales y sólidos volátiles, hay que decir que he presentado las gráficas, digamos, diarias o mensuales de reducción, bueno, de todos los parámetros que he analizado, realmente eran unas gráficas como las que he presentado a Elena con el proyecto Store. Es decir, unas gráficas que variaban muchísimo de día a día, de mes a mes, unas bajadas, unas subidas. Al final, he intentado tratar los datos, digamos, como un acumulado en su fase histórica, como digestor mesófilo, desde el 2015 hasta el verano de 2018, son tres años, tres años y medio de datos. Y desde septiembre de 2018 hasta mayo, digamos, hasta el mes pasado, esos son los datos acumulados que nos encontramos. Como vemos, la reducción de sólidos totales ha pasado de un 33% de media a un 40% con la doble etapa. Y de volátiles de un 42% a un 47%. Se ha aumentado, ya sea un 20%, la reducción de sólidos totales. La producción de fangos ha caído un 22% en toneladas, digamos, en kilos de materia seca mensual. Esas son las medias mensuales, de unos 78.000, casi 79.000 kilos de materia seca a 61.000. Y el coeficiente gramos de materia seca evacuado por metro cúbico tratado también ha caído de los 161 a los 132. Ha habido una disminución evidente de lo que es la producción, la evacuación de fangos de la edad. La producción de biogás está muy relacionada con lo que os había contado antes con la alimentación de cosustrato. Realmente, cuando se descarga un cosustrato y se alimenta al digestor mesófilo con un cosustrato, digamos, de alta calidad, con una alta DQO, la producción de biogás se eleva muchísimo y entonces la producción de biogás, digamos, va más relacionada con la descarga de ecosustratos que con el, digamos, con el cambio de tecnología. Pero aún así, podemos ver que se ha aumentado un 9% la producción total de biogás, a pesar que hemos reducido la entrada de DQO de ecosustratos un 44%. Por tanto, creo que el valor, si un poco, si limpiamos el efecto de los cosustratos en la producción de biogás, podremos ver un valor realmente alto de aumento de producción de biogás. En cuanto a la higienización del fango, bueno, aquí ha habido valores alternantes. Empezamos con la E. coli. La E. coli empezó con valores anormalmente bajos en el fango a deshidratar. En lo que es el digestor termófilo sí que se ve una bajada rápida. Ya en octubre la E. coli desapareció prácticamente. Sin embargo, en el digestor mesófilo, que al fin y al cabo es donde se deshidrata y va a agricultura, ha habido muchos altibajos y parecía que la E. coli iba a desaparecer, pero de repente volvía a aumentar. Posiblemente sea esto debido a los efectos de los cosustratos que también inyectamos en el digestor mesófilo. Si esos cosustratos van contaminados de E. coli, seguramente la fase de digestión termófila y la higienización que hemos hecho en la fase termófila no tenga sus efectos esperados en la higienización final. Pero sí que vemos que realmente tiene una tendencia a disminuir. En lo que se refiere a salmonella, efectivamente en el termófilo los dos meses desapareció. El 1 sería presencia o 0, ausencia. Y en el digestor mesófilo también a partir de febrero ya hubo muestras que ya desaparecía hasta que desapareció completamente la salmonella. Y en cuanto a los trilio perfringen, esperábamos eliminarlo. Hay datos que dicen que se puede eliminar por lo menos del termófilo. Hay otros que en el mesófilo dicen que se reactivan las esporas. En abril parecía que los habíamos eliminado. Ahora vuelven a ver en mayo y ahora sabemos, gracias a Emma, que no gana desaparecer con esta tecnología. Y por tanto, estos son los resultados que os puedo ofrecer provisionalmente. Y os prometo que ahora una tercera entrega con ya resultados definitivos. Por tanto, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.